Real Sacerdote En el templo hecho por Dios, por Dios Detrás del velo, el lugar más santo Aleluya, oh aleluya Investigando, limpia las faltas De aquellos que Él redimió Mis faltas borraré en el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Prove así para mí En el santuario Purifica el templo celeste Aleluya, oh aleluya Y su venida Está preparando A todo aquel que ha sido fiel Mis faltas borraré en el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Prove así para mí En el santuario En el trono aquel De la gracia eterna Estaremos reunidos De la gracia eterna Mis faltas borraré en el santuario Me une más a Él Me une más a Él En el santuario En el cielo Prove así para mí En el santuario En el santuario En el santuario El santuario En el santuario En el santuario Me unen más En el santuario En el cielo Yo vi así para mí En el santuario En el santuario En el santuario En el santuario En el santuario